como avanzaste maria cela estamos pendiente de lo que está ocurriendo en el estado de la florida donde viven tantos dominicanos con el paso del huracán milton que va a llegar a esta noche estamos a cuestión ya de un par de horas de que el ojo del huracán ya se encuentre sobre territorio de la florida y en su trayectoria pues se ha movido un poquito hacia el sur y entonces ahora lo que se espera es que el ojo pase entre tampa y zarazota más que directamente sobre tampa como se había dicho por lo menos hasta el mediodía de hoy así que será entre tampa y zarazota por donde entre el ojo del huracán milton como un huracán categoría 3 esta tarde se degradó un poquito más pero sigue siendo un peligrosísimo huracán mayor y por eso las órdenes de evacuación pues han continuado las calles de tampa están desiertas nadie puede estar en la calle en este momento hubo un éxodo masivo en los días anteriores pero ya hoy lo que quedaba era la recogida final ya para esperar el embate de las olas que se esperan que sean muy altas la marejada ciclónica en algunos sitios con olas de más de 10 pies de altura así que estamos ya esperando con inminencia la entrada del huracán milton y todo este fenómeno atmosférico ha estado provocando también varias alertas de tornado en el estado de la florida especialmente en el centro de la florida así que la furia de este huracán no solamente va a dejar los vientos y las inundaciones sino también la formación de tornados y en el día de hoy se han emitido más de 90 alertas de tornado en el estado de la florida señores impresionante eso era lo que venía delante del huracán miren qué manera de anteceder al huracán un récord en la historia de este tipo de alertas en el estado señores el calentamiento global obviamente está haciendo su efecto en el cambio en estos fenómenos por el calentamiento de las aguas del golfo del golfo de méxico y que este huracán tiene la potencialidad de hacer daño de hacer más daño de lo que han hecho los últimos huracanes ya ellos están sufriendo también elena elena todavía elena dejó más de 200 fallecidos 280 personas fallecidas y otros tantos desaparecidos o sea tienen desgracia en los eeuu pero ahora con este se espera aunque gracias a dios la evacuación ha sido efectiva todavía quedan muchas personas que han decidido quedarse las advertencias se les han hecho de que no van a poder asistir a los llamados de auxilio durante la tormenta van a tener que esperar luego que la tormenta pase en caso de que alguna persona tenga esa necesidad pero se les advirtió y esa precisamente es la consecuencia este huracán es el más potente en un siglo que entra a la florida y las autoridades también han destacado y le han hecho saber a la población que como el ojo estará tocando tierra entre tampa y zarazota posterior al paso del ojo reiteran ellos y aquí ya lo sabemos por experiencias vividas viene la parte más fuerte del huracán vienen esos vientos más fuertes y la lluvia también que es importantísimo y como decía maria cela durante el fenómeno atmosférico la defensa civil en este caso allá las autoridades correspondientes no salen que es la guardia nacional no salen a prestar ningún servicio porque es un riesgo para la vida y es imposible en medio de un fenómeno de esta naturaleza poder movilizarse siquiera así que las personas que no han evacuado todavía tienen el chance de hacerlo aunque ya comenzaron a sentirse los efectos las primeras lluvias de este fenómeno que aunque es categoría 3 la potencia que tienen sus vientos la cantidad de lluvia porque es un fenómeno muy grande que inclusive todavía antes de llegar a la zona de la costa se intensificó en cuanto acá no a categoría sino al espacio que está ocupando porque la masa de lluvia que trae es muy fuerte así que nosotros estamos pendientes a lo que ocurra en esta parte de la florida y ojalá sea más prevención que lo que ocurra y que todo pase con calma lo que nosotros tenemos como anhelo en el caso de de sarasota que es por donde aparente va a entrar esta fort mayer sarasota tampa es la zona más afectada tenía aquí la información según el reporte de las cinco de la tarde el centro nacional de huracanes de miami que al haberse movido un poco más al sur como decía diana lo que significa que tampa estaría en la zona del huracán que recoge el agua de la bahía en vez de la zona que aumenta el agua en la bahía el aumento del nivel del agua fue reducido de un estimado de 15 pies del que se había hablado en el día de ayer a un estimado de 9 a 10 pies de su vida es buenas noticias para tampa porque ustedes saben que está la bahía de tampa ahí mismo pero no deja de ser una muy mala noticia para el estado de la flor para colmo merece el agregarle el factor noche si hay horas de la noche con la oscuridad que tengan que enfrentarse ese fenómeno aún pone más en riesgo la vida bueno así que esperamos nuestras oraciones va a ser una noche muy difícil muy larga y muy muy y buenas y nuestro nuestras oraciones están con todas las personas los habitantes que ojalá se hayan llevado a todas sus mascotas no solamente a su familia y a su y a sus pertenencias pero a veces dejan mascotas detrás y eso es muy doloroso pero había incluso se habían abierto hospedajes para mascotas personas pensando en lo que podía pasar pero bueno en lo importante es que ellos tienen el fima que es el fondo para las emergencias en los eeuu y que 20 millones más de dólares fueron depositados en esta misma semana para ese fondo que no se ha sustraído dinero de ese fondo que todo lo contrario porque han habido noticias falsas hay de parte de los políticos de todo el presidente biden se estaba quejando de eso hoy que se ha dado mucha desinformación en los últimos días diciendo que están utilizando el dinero del fondo de emergencia para los inmigrantes él dijo que eso era ridículo que por supuesto que no y que además va a fluir toda la ayuda que le soliciten los estados la el gobierno federal la va a entregar miren